Jueves de locura y manicomio en la Asamblea. Con tus chiripiolcas, déjame arreglarse. Yo soy Valeria Gómez. Yo, Diana Bustamante. Y yo soy Ariana Suárez. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Asamblea se convierte en consultorio. Según Valentina Centeno, la Asamblea quiere declarar loco a Daniel Novoa. El Consejo de la Judicatura destituyó a siete servidores judiciales por vínculos con el narcotraficante Leandro Norero en el caso Metástasis. Pelea entre Otto Sonnenhochler y Topic. Se están peleando en redes sociales casi, casi, casi como tú con el innombrable. La mañana de hoy se realizó una sesión en la Asamblea Nacional donde hubo una moción para hablar sobre las declaraciones que el mayor representante de nuestra nación, el presidente Danny Roy Gilchrist, dio a su mejor amigo, el John Lee Anderson, para la revista The New Yorker. ¡No me arrepiento! La resolución, entre otras cosas, rechaza las declaraciones de Daniel y lo mandó a pedir disculpas también. Pero el debate estuvo jugoso. Entre los asambleístas que debatieron estuvieron Blasco Luna y Paola Cabezas de RC, Valentina Centeno de ADN y Vicente Tallano de PCC. Blasco Luna, asambleísta de la RC, calificó las declaraciones del Prezi como vergüenza y dijo cositas. No puede jalar la lengua y jodernos a los ecuatorianos. Y la viene cagando. Disculpenme el término. Así, Blasco, arruínalos con la palabra. Ya solo le faltó ponerse un gorro de rapero y hacer un chiste de yo, mama. Bueno, pero de luna pasamos a alguien de altura. La querida de ADN, Valentina Centeno. La más alta de las asambleístas trató de defender a capa y espada al Dani por las supuestas declaraciones que rindió a la revista The New Yorker, tanto dentro como fuera de la Asamblea Nacional. Ratificó que lo único de lo que trató de hacer mención el primer mandatario fue la inalcanzable lucha para combatir el narcotráfico y de cómo es su relación con su familia. Aquí nos sentimos en el viejo Congreso. Solo nos faltan los ceniceros, las armas, las peleas, los insultos. Nos faltan los nombramientos de presidentes interinos, los atropellos a la Constitución con el cambio de orden del día que ha propuesto la revolución ciudadana en contra del presidente. Sin embargo, la vieja política y la troncha que se encuentra ya dentro en el pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el pleno de la Asamblea. Así es, muchachos. La troncha de la vieja política es la que no quiere hacer progresar al país y solamente quiere declararlo loco al Dani. No es como si el presidente le tirara hate y tierra a todos los presidentes de la región, inclusive catalogando a Lula como el líder con el que más se identificaba. Chuta. Si yo fuera Lula capaz también me sentiría ofendida, aunque a diferencia de Lula, el Dani aún no pasa por una cárcel, así que esperemos. Pero si de declaraciones incendiarias hablamos, hay que aplaudir a la que nunca pasa desapercibida. Paola Cabezas, la asambleísta de la RC, no se guardó nada y dijo cosas. Cuando les votábamos sus leyes, ahí no éramos enemigos, éramos amiguis. Ahora dicen que votamos con los enemigos y que no te puedes andar peleando con todo el mundo. No terminamos de salir del pito con México y ya el presidente de ella tira lodo con ventilador a todo mundo y para ellas eso no es importante. ¡God damn, Paola! Deja algo para los demás. La verdad me da pena Valentina Centeno fue a defender al presi y salió como retada. Yo creo que hasta debería cambiar su eslogan de asambleísta de altura a asambleísta criatura, porque la muchacharon más que a una. Pero ahora hablemos de destituciones. Ayer el Consejo de Judicatura destituyó a siete servidores judiciales por sus impecables vínculos con la organización delictiva de Leandro Norero en el caso Metástasis. Otro grupo de jueces y fiscales procesados en el caso Metástasis fueron destituidos este miércoles por el Consejo de la Judicatura. En un sorprendente acto de transparencia y justicia, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió por unanimidad destituir a siete servidores judiciales, incluyendo jueces, fiscales y un secretario, así como el presidente de la Corte de Manaví. Pues estos habrían beneficiado, asesorado o filtrado información para favorecer a el patrón a cambio de dinero y bienes. Pero bueno, no es como si haya pasado mucho tiempo para que por fin los hayan destituido. Nada que ver. Ahora sí, la polémica que ha surgido entre Otto Ramón Sauces 9 y Jan Tomislap Topi Fero. Bueno, resulta que el papá de Otito, Ramón Sonnenholzner, el 9 de mayo en su programa de radio mencionó temas judiciales pendientes, como la relación de las empresas de Topic y la constructora Odebrecht. Pues es noticia que un juez ya dijo que esos 13 millones que supuestamente habían sido recibidos de forma ilícita por el tío de Glass a través de una empresa en Hong Kong, sí habrían sido lícitos. Entonces Topic respondió. Otto, Otto, tu papá todavía no responde el oficio, dile que lo responda. No está bien atacar, repito, en público, pero ya en privado cuando ven que lo que dijeron era mentira, ya quererse esconder, no es de caballeros. Uf, papá, qué buen ataque. Pero esto no pasó desapercibido y Otto respondió diciendo que a diferencia de Jan, él no necesita que su papá le resuelva sus problemas. Así me gustan mis peleas de aniñados con harto veneno. Ustedes vayan a darle like a este video y comenten qué es lo más bonito que ha hecho sus padres por ustedes. O si no, vean a ese perrito adicto al café. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!